Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Amanecer Libertario. Señores, hoy día tenemos un programa recontra candente en ese sentido, porque si hace unas semanas yo te traje un vídeo donde López Aliaga le decía a Agustín Laje las cinco razones por las cuales tú no deberías votar por Hernando de Soto a su juicio, ahora Hernando de Soto ha hecho lo propio en el canal 2 ha ido y en la entrevista que le realizaron él dijo que López Aliaga y Keiko Fujimori no eran liberales y también soltó otra bomba, que la derecha en el Perú no es liberal y eso está muy bien porque el liberalismo no tiene nada que ver en mi opinión con la derecha, o sea son cosas totalmente distintas en ese sentido, pero eso no es lo importante, lo importante es que dio a entender a mi juicio y creo que se cae de madura esta preposición que Hernando de Soto dijo que López Aliaga era un mercantilista y a Keiko Fujimori también le dijo mercantilista, porque él se pone a explicar, ¿por qué? porque él dice ok, el entrevistado le habla de propiedad privada, de empresas privadas y él dice ok, solamente por existir empresa privada no significa que exista libertad económica, hay que definir que es libertad económica, entonces si a su juicio no son liberales, entonces son mercantilistas, porque él explica que defender esos procesos sin ser liberal es ser mercantilista, así que vamos a ver inmediatamente todo esto que te estoy comentando porque no me voy a detener mucho, vas a tener la entrevista completa abajo en la descripción de este vídeo por si no quieres escuchar mi análisis y solamente quieres escuchar lo que elijo y ya está, o si quieres escuchar primero el vídeo completo y después vienes a ver el análisis que yo voy a hacer, vamos a empezar con esto y vamos a empezar a escucharlo aquí. ...de todo el mundo, en la historia del capitalismo no es otra cosa que desbloqueo, 1990 entre el presidente Fujimori y que se hizo del arranque, se desbloqueó y hubieron 360 mil empresas que comenzaron a existir en menos de dos años y la gente comenzó a invertir. Ok, acá él está hablando en esta parte de la entrevista de los conceptos básicos que necesitamos entender para saber por qué le dijo mercantilista tanto a López Aliada como Keiko Fujimori. Él dice que defender la propiedad privada no significa defender la libertad y esto es algo que debemos entender. Un liberal y un libertario, mucho más allá obviamente, pero un liberal para centrarnos más en el tema, un liberal defiende la libertad para que cada uno con propiedad privada pueda surgir. solamente al defender la propiedad privada o solamente defender la empresa no te hace para nada liberal. ¿Por qué? Porque tú puedes, en base a querer favorecer un cierto tipo de empresas que para ti están mal, puedes favorecerlas y no puedes favorecer otro tipo de personas. Eso se llama mercantilismo, o sea, hacer que sectores económicos específicos crezcan por encima de otros se llama, no se llama libertad económica, se llama favoritismo a través del Estado. Corporativismo, aliarte con un grupo de empresarios para destruir la libertad económica y que ellos se queden con el monopolio. Eso crea el corporativismo, eso es corporativismo y mercantilismo es escoger pequeños sectores para que ellos crezcan aparte. A eso se refiere Hernando Soto. Yo te estoy explicando porque de repente él no lo deja ver tan claramente, pero más o menos esta es mi lectura de lo que les está hablando. Y ahora viene el disparo porque el entrevistador le hace lo siguiente. Postura me parece liberal, lo que pasa es que aquí la derecha no me parece la más liberal que hay aquí en nuestro país. Ok, antes de que hable Hernando, la derecha no es liberal y yo estoy completamente de acuerdo. O sea, los libertarios, los liberales están aparte de izquierdas y de derechas. O sea, no tiene nada que ver. Y acá viene el disparo directo contra López Aliada. Eso es un buen punto. ¿Quién ha dicho que la derecha en el Perú era liberal? Tiene usted el caso de López Aliada que no tiene nada de liberal. Ok, tienes el caso de López Aliada que no tiene nada de liberal. Y vamos a escuchar por qué él lo dice así. Él sabe cómo liberarse a él. Cuando él va a una organización, no hablemos de eso, hablemos de una comunidad agrícola, le compra evidentemente a precio barato su tierra. Y una vez que la ha comprado, recién entra, titulariza y va al mercado. Ok, lo que él dice básicamente es lo siguiente. Bueno, muchas propuestas que tiene López Aliada es básicamente comprarle productos al mayor precio posible a los campesinos y tal. No te está hablando de libertad económica a juicio de Hernando de Soto. Estas no son mis palabras. Este es el análisis que yo estoy tratando de sacar de lo que dice Hernando de Soto. No te habla de libertad económica. Y acá hay que definir qué es libertad económica. Ese concepto significa que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida en base a mejorar su estatus económico hacia el futuro sin intervención de nadie. Ejemplo, las regulaciones son ataques a la libertad económica porque le pones condiciones a la gente para emprender cuando la gente debería ser libre de emprender cuando quiera, como quiere y con quien quiera. Las regulaciones, los impuestos, los aranceles, el estatismo, el mercantilismo, el intervencionismo son ataques a la libertad económica. Si tú privilegias un grupo por encima de otro estás haciendo mercantilismo. Por eso está diciendo básicamente y más adelante lo vamos a comprender, está diciendo mercantilista y le está diciendo que no es liberal porque él no cree en la libertad económica, cree en el favoritismo de empresas. Eso es lo que dice Hernando de Soto. No lo dice Amanecer Libertario. Estoy describiendo lo que yo creo que dice Hernando de Soto y lo que se deja ver entre líneas. Capitales. Lo que nosotros vamos a hacer es permitirle a ellos, los comuneros, de entrar a meternos de capitales y usted va a ver cómo en una cuestión de meses el Perú agrícola se ha vuelto capitalista. Ok, y luego entra acá el tema de Keiko Fujimori, pero me quiero detener aquí para dejar esto bien, bien claro, que este ataque, porque es un ataque y también me parece que lo que López Aliaga hizo algunas semanas con Agustín Laje de hablar de un contendiente directo, pero no solo de eso, vamos a entrar un poquito más a fondo. Recordemos que López Aliaga cuando estuvo acá en Amanecer Libertario dijo que Hernando de Soto era su amigo, era su amigo y le tenía respeto y tal, pero si es tu amigo, aparte de ser tu contendor electoral, es tu amigo. Debería haber un cierto respeto en ese sentido y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar de él. ¿Por qué? Porque siento que más o menos las posturas se parecen y que la gente decía quién es el mejor. Pero yo creo que mi propuesta es la mejor. Eso me parecería una buena respuesta. Enaltecer tu propuesta para hacer quedar peor a la propuesta del otro con Tertulio o el otro candidato presidencial. Eso me parecería a mi juicio lo mejor, pero lo que se está haciendo acá es minimizar al otro para agrandarse a ti mismo. Eso no significa, eso no es agrandar un plan para tratar de desmerecer al otro. No, acá se está atacando, no se está enalteciendo un plan. Se está atacando y diciendo, ok, él no es liberal, él es un mercantilista y bueno, en mi opinión, esto no es correcto. Pero esto y esto quiero dejarlo bien, bien claro. Esto no, no es exclusivo de Hernando Soto. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar esto. Como te decía, esto no es exclusivo de Hernando Soto. Vemos por ejemplo acá a López Aliada en su cuenta de Twitter oficial poniendo y compartiendo artículos, por ejemplo, de este portal donde dice Hernando Soto, el Movadef, abortistas y promotores LGTB en su partido. O sea, si se supone que si Hernando Soto es tu amigo, no lo vas a atacar de esa manera porque supuestamente es tu amigo. Y voy más allá todavía porque no me quiero guardar nada. Se supone que si es tu amigo y tú acá en el programa dijiste que tú querías que él sea el candidato de tu partido y tú no querías presentarte a la presidencia, entonces le estarías dando la oportunidad a un caviar porque en este artículo se deja entender que Hernando Soto es un caviar. Le hubieras dado la oportunidad de ser presidente de tu partido y por ende presidente del Perú a un caviar porque en este artículo se deja entrever eso a lo que al menos yo entiendo. O sea, y no solo eso, tenemos otros artículos donde por ejemplo acá cuando lo insultaron a Hernando Soto también lo lo retuiteó Rafael López Aliá. Es un tema que no tiene nada que ver, pero es un tema de atacarlo y dejar entrever las fragilidades que existen en el partido de Hernando Soto. O sea, pero no tiene nada que ver contigo. O sea, me parece un poco sucio dejando de lado que ambos son contendientes electorales. Dejando de lado eso, también vemos que está pasando por encima de la disquiamistad que existía, señores. O sea, esto no es exclusivo de Hernando Soto. Eso quiero dejarlo muy muy claro. Así que como te digo, esto no es exclusivo de ninguno y para mí ambos están mal. Yo no me caso con nadie, no me caso ni con López Aliá ni con Hernando porque ambos no representan mis ideales políticos, económicos, sociales, etc. Ninguno de los dos. O sea, ninguno de los dos están muy lejos de lo que yo quisiera como un candidato presidencial. Pero reconozco que tú deberías votar, menos en mi opinión, por alguno de ambos, por alguno de los dos, porque ambos me parecen lo mejorcito que hay en el campo electoral. Pero para nada son lo ideal para mí. Están lejos. Pero ojo, yo estoy diciendo que sí deberías votar por ellos. No sé cuál. Eso te lo dejo a ti. Pero tú deberías votar por alguno de ellos. Vamos a seguir escuchando lo que él dice. También comparte lo mismo. De liberal no tiene absolutamente nada. Yo no estoy seguro. Mire, yo tengo mucha estima para Keiko y afecto. Pero yo no estoy convencido que ella sea liberal. ¿Ves? Acá vuelvo a decir lo mismo. Keiko no es liberal. ¿Por qué? Y acá se complementa con el argumento anterior para saber por qué, si a los ojos de Hernando no son liberales, ¿qué son? ¿Qué son si no son liberales? ¿Serán conservadores? ¿O qué es lo que va a decir? Ni que estoy convencida que puede hacer esto, ni sabe cómo hacerlo. ¿Y la mayoría de empresarios en el Perú siente usted que son liberales? No son, pero no se dan cuenta. El hecho es que cuando... Mire, las cosas son bastante sencillas. Se confunde libertad económica con empresa privada. Lo que les dije, se confunde libertad económica con empresa privada. Ser liberal o ser libertario no es defender las empresas, es defender la libertad. Y entre esas libertades está la libertad de expresión, libertad de comercio, libertad de empresa, pero es una de las libertades. Libertades civiles, libertades sociales. A eso me refiero. La empresa privada existe en lugares donde no hay libertad. La empresa privada existe en lugares donde no hay libertad, como es el caso del Perú. Porque tenemos muy poca libertad y tenemos muchas empresas. Pero eso no significa que seamos un paraíso liberal, para nada. Eso se llama mercantilismo. Esa es la condición de Europa en el siglo XIX. Y ahí está. Básicamente, cuando le preguntan otra vez por Keiko, ahí sí suelta la bomba. Para Hernando Soto, y esto es lo que yo entiendo que él dice, es que tanto López Aliada como Keiko Fujimori son mercantilistas, señores. Y bueno, yo te confirmo que Keiko es mercantilista, según su plan. López Aliada no lo tengo tan claro. Sé que no es liberal. Eso lo tengo muy claro. Muy, muy claro. Y Hernando Soto tampoco. Aunque él se haya dicho liberal, para mí no lo es. Ojo, para mí Hernando Soto no es liberal. Para mí. Pero quería traer esto para que ustedes vean lo que se está cosiendo. La verdad es que no me gusta mucho cómo se está poniendo la cosa, pero bueno, entiendo que son épocas electorales y quiero que tú estés informado de lo que dicen todos los candidatos. Si tú quieres saber la opinión de los candidatos, anda y mira el análisis económico del plan de gobierno que ha hecho López Aliada. Y anda y mira el análisis económico del plan de gobierno de Keiko Fujimori para que sepas mi opinión de ambos planes. Yo acá te estoy trayendo lo que ellos dicen y el análisis entre líneas de lo que ellos, yo creo, están diciendo. Así que hay que estar muy bien informados, señores, para antes de votar, más o menos ver lo que están diciendo. Y por eso estoy trayéndoles esto, para que estén bien informados. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete si te gustó. Porque subo videos todos los días a la 7 de la noche, hora Perú. Y nos vemos en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!